Esta gente tan bateando que no tan dando break Con la base llena, jorron de pierna, todo el mundo sé Así vocean de la grada, el I6 campeón, así vocea la manada Tengo sangre azul y no lo niego, el I6 campeón y ganamos de nuevo Y los tigueres vocean en el play Que lo que con el I6, que lo que Los campeones que lo que, que lo que Los liceistas que lo que Me metí en todos los estadios, vamos a prender Que lo que con el I6, que lo que Esta gente tan bateando que no tan dando break Con la base llena, jorron de pierna, todo el mundo sé Así vocean de la grada, el I6 campeón, así vocea la manada Tengo sangre azul y no lo niego, el I6 campeón y ganamos de nuevo Y los tigueres vocean en el play Que lo que con el I6, que lo que Los campeones que lo que, que lo que Los liceistas que lo que Me metí en todos los estadios, vamos a prender Que lo que con el I6, que lo que Esta gente tan bateando que no tan dando break Con la base llena, jorron de pierna, todo el mundo sé Así vocean de la grada, el I6 campeón, así vocea la manada Tengo sangre azul y no lo niego, el I6 campeón y ganamos de nuevo Y los tigueres vocean en el play Que lo que, que lo que con el I6, que lo que Los campeones que lo que, que lo que Los liceistas que lo que Me metí en todos los estadios, vamos a prender Que lo que, que lo que con el I6, que lo que Que lo que al I6, que lo que con el I6, que lo que